Vamos a llevar a cabo el fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional Número L109-309-48-53-2019 relativo a conservación periódica mediante carpeta asfáltica reciclada en planta en caliente de 5 centímetros de espesor la cartera Campeche-Umam, tramo libre de estado Campeche-Yucatán-Umam, sub tramo de kilómetro 224 más 500 kilómetros 231 más 30, aproximadamente de 6.5 kilómetros en el estado de Yucatán. En la ciudad de Medio Yucatán, siendo las 13 horas del día 9 de septiembre, de acuerdo con la cita notificada de los participantes, los participantes que estuvieron en el acto celebrado el día 29 de agosto. Para hacer constar que hay unas analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las disposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la computadora de esta licitación, resultado de lo cual la conclusión que los mismos objetivos legales tienen que poner un resultado por la convocante y fuera sobre 20 más baja, es la presentada por grupo formado por Hasten Construcciones EASB y Alberto Manuel Ávila Duarte y por lo tanto se la acudica el contrato al juez sanitario número 2931 CBA 543W602019 por considerar que su propuesta con un monto de 13.852.728.135 incluyendo el impuesto a valor agregado garantiza constitucionalmente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos en un plazo de 46 días naturales los cuales inician el 1 de octubre de 2019. La presentada es un defecto para el grupo formado por Hasten Construcciones EASB y Alberto Manuel Ávila Duarte de notificaciones en forma que su componente obliga a presentar la acusación de la sección por el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus prohibiciones y fiscales del SAT y sus obligaciones de seguridad social ante el INSS y presentar la manifestación bajo orden de la seguridad de la imputación de ninguno de los supuestos artículos para tener fracciones de la ley general de responsabilidades administrativas. Además que no hay contactos respectivos a meses a las 14 del día 20 del mes de septiembre del año en curso y en las oficinas del Parlamento de Inclusión EASB es la supervisión de obras. Además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo entre los 15 de las nueve siguientes a la fecha que reciba en condiciones de pago pero imparablemente antes de la firma del contrato. El último será pagado vía electrónica a la cuenta que proporciona el plan de ganador entre los dos días siguientes a la aproximación y aprobación de las garantías correspondientes. Para constancia y afirme el estudio de efectos legales correspondientes a continuos firmemente el documento de los personas que vienen en este acto de adjudicación. Gracias. 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 en una capacitación moral ahorita vamos a a ver las firmas, sacar las copias que hacemos en la actividad correspondiente que presenta en la empresa necesitamos la documentación sobre todo la de que no tenemos nada sobre él y las fianzas de cumplimiento y anticipo correspondientes voy a ver las firmas